Cuatro premiados con el Nobel de la Paz se reunieron en Roma para lanzar, junto a la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, una iniciativa para combatir el hambre y los conflictos en el mundo. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, destacó en un acto en la sede de la agencia que no hay paz duradera sin seguridad alimentaria ni seguridad alimentaria sin paz. Así, pidió a los galardonados con el Nobel consejos para que la FAO pueda mejorar su labor en el establecimiento de sociedades estables y pacíficas. Entre ellos, la defensora yemení de derechos humanos Tawakol Karman, que insistió en que los países ricos y las grandes fortunas deberían destinar esfuerzos y fondos para ayudar a los más pobres de forma efectiva, y aseguró que el hambre está en las raíces del terrorismo. Por su parte, la activista norirlandesa Betty Williams lamentó que todavía murieran en el mundo niños por malnutrición. Al acto también asistieron el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, que insistió a luchar contra las guerras y las crisis alimentarias, y el impulsor de los microcréditos, Muhammad Yunus, que consideró una vergüenza que siga habiendo personas que pasen hambre en el mundo.